Durante todo el año empleados públicos y del sector privado esperan con ansias el aguinaldo. Por increíble que suene, también los delincuentes esperan lo propio. Según empresarios del transporte colectivo, las extorsiones de las que son víctimas toman una modalidad diferente en diciembre. Les exigen algo llamado bono navideño. En un momento han estado pidiendo extorsiones hasta por 6 mil, 7 mil dólares, porque ellos dicen que tienen que hacer sus gastos de fin de año. Eso es lo que ellos les aseveran, pues. Sus gastos de fin de año y por lo tanto necesitan que les apoyen. Empresarios aseguran que diciembre es un mes difícil para el sector transporte público. Dicen que cada año la situación se torna más insoportable. Decirte que la factura en concepto de extorsiones en el año es de millones de dólares. Y específicamente este mes se vuelve mucho más fuerte. Y el problema es que si tú no accedes a ese tipo de situaciones, el que paga los platos rotos son tus trabajadores. Como si fuera poco durante estas festividades, según comenta este transportista, miembros de pandillas les piden prestadas algunas unidades para excursiones. En algunas rutas lo que pasa es que le piden microbuses para ir a ver a los familiares, a los centros penales. Porque hay diferentes rutas de unidades que salen los fines de semana, tal vez la autoridad no ha controlado eso y aparentemente en la excursión, pero va con las señoras y los hijos o los parientes para un centro penal hasta gotera. Y le agarran de cualquier ruta de aquí a San Salvador. Mientras tanto, empresarios aseguran que no tienen otra alternativa más que cumplir las exigencias que hacen los grupos delincuenciales, pues dicen que de no ser así, las consecuencias que sufren como gremio es el asesinato de empleados y quema de unidades. Roberto Cardoza, TCS Noticias.